Señor Josep Rull, Coordinador General de Comerciencia Democrática de Cataluña. Señor Rull, antes de nada, perdone por el retraso, esto es como la consulta del médico, que vamos, cuanto más tarde se va haciendo, más retraso voy acumulando. Mi culpa, han sido muchas entrevistas. Buen día, buenos días. Muy buen día, buenos días. Usted personalmente fijó el viernes como fecha límite para un acuerdo con la CUP, sin embargo, ese pacto llegó en el último minuto del sábado, fue tan improvisado como parece. ¿Había una maniobra premeditada para estresar todavía más al contendiente? Cuéntenos, usted que ha formado parte de esa mesa de negociación. Tuvimos una reunión el jueves, exploramos opciones, vimos que había un cambio de tono en nuestros interlocutores, el viernes quedamos otra vez en una reunión promovida por la Asamblea Nacional de Cataluña y finalmente el viernes por la noche nos volvimos a reunir y fijamos las bases del acuerdo y estas bases las perfeccionamos el sábado por la mañana. Fue exactamente este es el relato. La reunión quizá más trascendente fue la del viernes por la noche, en que durante dos horas, dos horas y media, fijamos cuáles serán los elementos del acuerdo, las bases del acuerdo que para nosotros pasaban evidentemente para garantizar la estabilidad parlamentaria, el día a día para hacer posible esta hoja de ruta que hemos pactado de cara a la construcción de un Estado propio. Habla usted de un cambio de tono por parte de su interlocutor, por parte de la CUP. ¿Cuál fue ese cambio de tono? ¿Qué hizo la CUP o qué dijo la CUP el viernes por la noche distinto a días anteriores? No, hicieron un acto de autocrítica, de hecho queda reflejado en el acuerdo al cual hemos llegado. No se han gestionado bien las cosas, hicieron un acto de crítica y sobre todo lo importante era que entendíamos conjuntamente qué quiere decir estabilidad parlamentaria, qué quiere decir el día a día de un parlamento y un parlamento tiene que tomar decisiones relacionadas con la cotidianeidad de la gente y hay muchas votaciones y es muy intenso y por otro lado, tener claro que se tienen que aprobar unos presupuestos y que se tienen que aprobar unas leyes concretas para el día a día de la gente y para hacer posible este proceso de transición. Deduzco, por tanto, señor Ruy, que... Hasta entonces no compartíamos el concepto de estabilidad, no lo compartíamos. A eso voy. A partir de aquel momento queda claro... No, deduzco que el cambio de tono de la CUP es que después de haber organizado, ya he perdido la cuenta de muchas asambleas para decidir si investían o no al señor Artur Mas, usted dice que ese viernes por la noche la CUP asume que tiene que ser un pacto estable, de investidura, para toda la legislatura. Sí, exacto. Este es el concepto. No un pacto de investidura, sino un pacto para toda la legislatura, para hacer posible el mandato democrático del día 27 de septiembre. Esta es la idea básica y fundamental. En el momento que consensuamos qué entendemos por estabilidad y cómo lo hacemos operativa, el pacto es posible. Pero, ¿eso significa que la CUP deja de ser un partido asambleario? ¿Que ya no va a convocar asambleas cada vez que tenga que tomar una decisión? Porque contraviene el ADN de la propia organización, ¿no? Insisto, esto tendrá que entrevistar a alguien de la CUP. Yo le puedo explicar cómo se toman las decisiones en mi partido y cómo afrontamos esta negociación. Y cómo llegamos a culminar el acuerdo que permitió que ayer Cataluña pudiese investir al 130 presidente de la Generalitat. Pero es que me llama muchísimo la atención, y perdóneme, señor Ruiz, que insista en ese punto, porque la CUP se ha reinventado, la CUP es un partido distinto. La CUP cede dos diputados para facilitar la acción de gobierno y a partir de ahora no va a tener que consultar en asamblea ninguna de las decisiones que tome Junts Palsí, ¿no? Insisto, yo no le puedo responder. Este acuerdo fue avalado, por lo que nos consta, por su Consejo Nacional, por su Consejo Político y por el Grupo de Acción Parlamentaria, que de hecho es el mismo órgano que finalmente dijo no a la investidora de Artur Mas. Por tanto, las dinámicas de decisión interna les corresponden a ellos. A nosotros lo que nos corresponde es gobernar el día a día de la gente de Cataluña y hacer posible lo que una mayoría de catalanes nos pidió el día 27 de septiembre. Pero es que no solo consiguen ustedes esa estabilidad, ese apoyo, esa bisagra durante toda la legislatura, durante los próximos 18 meses, sino que además hacen autocrítica y la hacen por escrito. Yo no sé si eso ha generado malestar, vamos, sí lo sé, me consta, eso ha generado malestar dentro de la propia organización, dentro de la propia CUP y tal vez haya que entender desde ese malestar las declaraciones que hacía el señor Benet Salellas y que además hacían referencia a usted. Nosotros tenemos claro que hemos mandado a Mas a la papelera de la historia, que hemos mandado a Boy Ruiz, a Fali Puig y a Irán Arrigao a la papelera de la historia y que hemos mandado también a la papelera de la historia el último capítulo de la herencia del puyolismo. Hoy se cierra definitivamente el capítulo del puyolismo en Cataluña mandando a la papelera de la historia a su heredero político, Artur Mas. Bueno, a usted directamente no hace referencia, se refiere a otros, pero... No, 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 yo pensaba... No, 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 hablaba de Boy Ruiz, pero no del señor Ruiz. En cualquier caso, no sé si eso es una dedicación de cara a la galería, precisamente por el malestar que ha provocado ese apoyo y esa autocrítica. Parece que es esto, parece que es esto, en cualquier caso son unas declaraciones claramente desafortunadas, pero lo importante es que ayer pudimos investir al presidente de Cataluña, se eligió con una mayoría muy sólida en la primera votación y esto nos da confianza. Será una legislatura que tendremos que hablar mucho entre nosotros y tender puentes con los otros. Esta fue la voluntad del presidente Puigdemont y esta será la voluntad de todos los miembros que integremos Junts por Sí. Mucho debate interno, mucha cohesión interna desde la pluralidad, desde la diversidad, y también, evidentemente, tejer puentes, construir puentes a todo el arco parlamentario, a pesar de que ayer, evidentemente, Ciutadans y el PP no salieron del guión, una actitud absolutamente contundente, que es la habitual en estos casos, pero hay una mayoría por la independencia y hay una mayoría por el derecho a decidir. Y esto es muy importante. Y, por tanto, vamos a avanzar en los dos caminos, porque independencia y derecho a decidir van muy íntimamente ligados. Muchísimas gracias, señor Rull, por atendernos esta mañana. Insisto, perdone por el retiro.